Hay voces que están haciendo eco en nuestro país, tantos que desean mostrar rostros de pureza sabiendo que son auténticos corruptos, esos que desean acabar con grandes males sociales mientras hacen robos discretos. Los que intentan cubrir sus triquiñuelas mediante huecos conceptos, con gente como esta, la transparencia en nuestro país tiene mucha tos, 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 ya déjense de engaños y no la hagan de tos.